Lo que dice el cuñado de Danilo Medina, Maxi Montilla. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast de la Hora. Soy Johnny Fernández, parte del staff desde su canal Alcarrizos Digital. Hoy es domingo 27 de junio del año 2021. Santo Domingo, República Dominicana. El empresario del sector eléctrico, Maxi Montilla, aseguró que las acusaciones que pesan en su contra se deben a una guerra comercial desatada por funcionarios del sector eléctrico del actual gobierno. No te diría del gobierno ni del Estado Dominicano. Estoy convencido que el gobierno no está involucrado. Yo te diría que son funcionarios del gobierno vinculados al sector eléctrico. Tras la negociación entre Aclara y General Electric en el 2007, puntualizó durante la entrevista en el programa Verdades al Aire. El empresario omitió en nombre de los empresarios por recomendación de sus abogados. Calificó este sábado como una farsa la acusación de los sobreprecios realizados por su empresa a los diferentes contratos con las EDES, asegurando que su precio es muy por debajo a las altas tecnologías utilizadas en la actualidad. Con relación al tema de los sobreprecios, es una farsa. Toda negociación obedece a un precio de mercado. Simplemente mi precio es mi imagen de comercialización, expresó. Sostuvo que la variación de precio a las tres EDES se debe a que la empresa que adquirió un mayor volumen tuvo alguna consideración por la compra. Sobre las acusaciones de asociación de malhechores, indicó que son producto de una guerra comercial por la compra de los derechos de General Electric en el tema de medición. Ocurrió un evento en el 2007 de que mi fábrica compra los derechos de la empresa General Electric en el tema de medición. En ese momento, una persona los representaba. A partir de esa negociación, yo paso a representar la sección medidores y también continúa con el sistema de comunicación. A partir de ahí, empieza con esa persona una guerra comercial. Entre las empresas de Montilla están Importadora Eagle Rice, NSD Importaciones Diversas, TLC Negocios Globales, Transformadores Solomon y Wattmax Lightning. Montilla es acusado por el estado de sobrevaloración y ganar más de 20 millones de pesos al sector eléctrico a través de sus empresas. Gracias por escuchar el podcast. Les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para que sean parte de la gran familia de Alcarrizos Digital. Será pues, hasta la próxima. Gracias por ver el video.